Peligro, demonio de Tasmania. Tengan cuidado, compañeros. Ese es un demonio de Tasmania. El animal más fiel y despiadado de todo el mundo. ¡Se ha soltado! ¡El demonio de Tasmania se ha soltado! ¡Corran y sálvense! ¡Leven anclas! ¡Sálvase a quien pueda! ¡Oh, oh! ¡Demasiado tarde! ¡Nos hundimos! Regálanos un like, suscríbete y activa la campanita para que te sigan llegando más videos.